Música Esa base de, creo yo, de tenacidad y de cabezonería y esto tiene que salir y a base de romper y disgustarte, pues al final salen las cosas. Música Es un reconocimiento muy agradecido porque la andadura es casi siempre en solitario, en la artesanía. Música A mí me llena sobre todo experimentar. Música Tocamos casi todos los palos en el vidrio y más que esperamos. Hacemos cuentas de vidrio, nos hemos especializado también en las cuentas fenicias, después hacemos vidrieras para domicilios particulares con diferentes técnicas. Música 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 Música